Barranquilleros, les quiero comunicar algo que sé muchos de ustedes estaban esperando. Vamos a poder aplazar hasta el 31 de mayo con el descuento del 10% el pago del predial para todos los estratos del 1 al 6 y de esa manera darle un anivio a las familias que así lo requieran. Les quiero recordar también que todos, predial, residencial, comercial o industrial, podría domiciliar el pago, lo que significa que podrá pagarlo a cuotas sin intereses y con un descuento del 2% hasta el final del año. Existe también esa opción y es válida para el comercial y el residencial. Y por último les quiero pedir que quien pueda pague sus impuestos lo más rápido posible, porque con esos recursos estamos pidiendo las casi 200 camas de UCI que necesitamos para cuando nuestros seres queridos se enfermen en Barranquilla. Con esos recursos estamos llevando el auxilio o el complemento alimentario a todas las familias que les hemos pedido se queden en casa y son las más vulnerables de nuestra ciudad. Y con esos recursos vamos a poder atender esta emergencia y somos nosotros la primera línea de defensa para asegurarnos que ustedes se queden sanos y salvos. Y les recuerdo, una Barranquilla solidaria es una Barranquilla imparable.